Música Buenas tardes, yo soy Nino Bonoldi de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos por razones políticas estamos acá en el espacio para la memoria que está conformado por todos los organismos de derechos humanos y otros organismos gubernamentales a nivel nacional y provincial y estamos justamente en el espacio más duro, más grande que ha habido en la represión durante el terrorismo de Estado este fue el centro conocido como D2, ahora sería ex-D2 en lo que fue el Palacio Policial que era todo un gran edificio que se hizo dentro de la doctrina de la seguridad nacional y bueno, aquí fue donde se llevaron a cabo las represiones más grandes las desapariciones, hechos de tortura, de apropiación y de muerte en la provincia de Mendoza estamos acá porque estamos en nuestra tarea de resignificación en este atrio, en esta esplanada de ingreso que empezó sola, empezaron a salirse las baldosas originales y se nos ocurrió que la mejor forma de reemplazarlo era poniendo baldosas que evocaran a los compañeros detenidos y compañeras detenidas desaparecidas de Mendoza así que hemos iniciado todo un plan medio utópico porque son 275 desaparecidos en Mendoza pero bueno, después ustedes van a poder ver cómo estamos llevando a cabo esto periódicamente con 10 baldosas que evocan a los compañeros y que nosotros hemos dicho que es como un mar esto que es algo que estas baldosas blancas son como puntas de ola o también yo gusta llamarlas así como puntas de iceberg porque para abajo se transforman en algo muy fuerte y también es un mensaje de la tierra que saca a la luz los nombres de los compañeros desaparecidos que una de sus razones más crueles fue justamente las de ocultamiento así que creemos que esto por un lado evoca la memoria en el movimiento de memoria verdad y justicia resignifica visualmente este espacio y también simbólicamente porque esto que estaba oculto empieza a ser ahora algo que es evidente bueno, los 10 compañeros que vamos, en realidad son 11 que vamos a poner ahora la mayoría son jóvenes eran muy jóvenes cuando fue la desaparición cuando se produjo la desaparición y entonces por ser el mes de la memoria también el mes donde tenemos las desapariciones de las noches de los lápices el día de la primavera en la juventud decidimos hacer evocar a los compañeros que tenían alrededor de 20, 22 años digamos así que eso es lo que estamos haciendo en esta que es la tercera etapa es decir que llevamos por 30 compañeros y compañeras que hemos traído a la luz Hola, mi nombre es Mauricio Bustamante yo soy hijo de Luis Ernesto Bustamante desaparecido de Mendoza de 28 años de edad en su momento de secuestro también de un tío Raúl Ricardo Bustamante que en el momento de secuestro tenía 22 años hoy en este lugar se conmemora a los jóvenes que fueron secuestrados y desaparecidos en la dictadura del 76 en su conmemoración hemos hecho un acto en este centro ex centro clandestino también donde se han puesto baldosas recordando sus nombres sus fechas vinculándonos como jóvenes mendocinos desaparecidos todos estos actos tienen que ver con mantener la memoria recordar quiénes eran recordar sus nombres y también podemos recordar los pasos que vivieron cuáles fueron sus luchas cuáles fueron sus deseos sus sueños que tenían que ver con hacer un mundo más justo más con una mejor distribución de las riquezas con un mejor acceso a los servicios de todo tipo entonces bueno hoy estamos aquí recordando eso Camila 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 era muy buena, generosa y rebelde, sensible a la injusticia. Había desarrollado tareas de carácter social en barrios vulnerables de Mendoza y se incorporó a la juventud peronista. En el 75 estaba viviendo en La Plata y pertenecía a la regional sur de Montonio. Es muy bueno que la sociedad pueda venir acá y que pueda visitar este espacio para la memoria porque ingresando a la página web de Espacio para la Memoria, EXDE2, Mendoza, EPM, EXDE2, van a entrar fácilmente, pueden sacar turnos para hacer visitas, que hemos recomenzado a hacer visitas y van a poder tener posibilidad de hacer una visita guiada y de alguna manera tomar contacto con lo que fue esa época, la época más dura, más luctuosa de la dictadura genocida, del terrorismo de Estado. Así que pueden ingresar a la página, van a ver mucho material ahí, van a poder conocer mucho, pero viniendo a este lugar van a tener la posibilidad de hacer unas visitas guiadas y aunque sea duro, la verdad siempre ilumina por sobre esa época tan oscura que hemos vivido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.